Vamos a complacer a la señora Benita 26, esto se llama hasta Los Ángeles, California Esta señora Benita 26, con mi amigo el guaguancó, Onca Y esta para Freddy Castañeda, dis saludos amigo, saludos, Freddy Castañeda Y esta para el guaguancó, Onca Para Benita 26, también para su hermano, Jauri, siquiera así se llama señora Benita, Jauri Lo que pasa es que es puñalón Ahí va Te están matando los años, ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando, que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste, y que nunca volverás Me está oyendo el pinche Jauri Es que una vez entró ahí, le pregunté ¿Eres hombre o mujer? Me dice, ay, adivina Saludos pinche Jauri Mi amigo Jauri Otro chundito, estás chundido, rumba caliente Les gusta que les dé carrilla Un chundito más Bueno, a ti todos son chundos este diablo Pobrecito de ti En fin Tenemos que aguantar porque te queremos, güey, neta Te queremos, pinche diablo, te queremos Sí, cómo no La señora Benita 26 Y esta para el intelectual El pinche diablo, es todo, güey Ya matando los años, ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando, que yo fui tu gran amor Ay, pinche diablo Quien te viera, me cae Llegó la bebita Moya, buenos días La bebita Moya Y que nunca volverá El Camina Sonido Forex El Humilde Complacida señora Benita 26 Con todo y su hermano el Jauri Es que yo pensé que era mujer el Jauri